... Sí, también pasamos al Nacional con mi grupo de electricidad. Bueno, instancia escolar fue la primera, había que sortear esa primera instancia, hubieron varios grupos, el tuyo fue el único. No, en nuestro caso tuvimos solo mi grupo en nuestro curso, ya que como la fecha coincidía con el karting, que es el autito eléctrico de corrientes, muchos de los compañeros querían ir al karting, SAT. Entonces solo estuvimos con mi grupo en nuestro salón. ¿Cómo está conformado el grupo? Soy yo, más otros tres compañeros, el cual nos dividimos los trabajos. Yo comencé haciendo la parte de autocar, ya que era el único que sabía. Luego, conforme pasó el tiempo, le fui enseñando a los otros para agilizar los tiempos. Eso es lo importante, que a medida que van transcurriendo los procesos, van aprendiendo también de sus compañeros y de la escuela toda algunos conceptos. Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, le enseñé a mis compañeros a usar autocar, lo básico obviamente, para poder hacer el proyecto. Ahora, contame, ¿ustedes tenían también así una lista de requisitos que hay que cumplir, digamos, para el proyecto? ¿O debían presentar alguno que a ustedes se les ocurra, por decirlo alguno? No, la verdad que nos sorprendió mucho lo que nos pidieron este año, ya que nosotros esperábamos algo parecido a lo que le pidieron a los chicos del año pasado. ¿Qué les pidieron este año? A este año se les pidió que hagan tres tomatierras de tres fábricas diferentes y no se nos especificó cuánto consume cada fábrica ni qué fábricas son. La única frase era fabricar, colocar tres puestas tierras a tres fábricas diferentes. Entonces tuvimos que diseñar cada fábrica, cada plano, ver cuánto consumía. ¿Qué son esas bajadas a tierra para que la gente entienda? Porque me hablás de plano, me hablás de cuentas, hay que hacer cuentas. Contame un poco. Claro, para poder saber. A ver, empecemos definiendo la puesta a tierra. Con la puesta a tierra lo que yo hago es centrar a cero la energía. Entonces, si yo, por ejemplo, en este edificio, si yo no tuviera una puesta a tierra y cae un rayo, toda la energía se derivaría hacia los aparatos eléctricos. En cambio, si yo tengo una puesta a tierra, la energía va hacia el lugar más fácil, que en este caso sería la puesta a tierra. Eso es lo que ustedes debían hacer. Claro, pero esa sería una puesta a tierra para rayos. Lo que nosotros nos pidieron es para toda la industria, que es lo mismo, solo que está aplicado a diferentes conceptos. Es para que me entiendan. Hay mucha matemática, mucho control, digamos, de cuentas y demás. Claro, porque teníamos que saber cuánto consumía cada fábrica y para eso teníamos que inventar las fábricas. ¿Cuánto tiempo les llevó el proyecto? Nosotros tuvimos un plazo aproximado de dos semanas y en ese plazo pudimos ver una metalúrgica de acá para ir a ver qué máquinas tienen y cuánto producen. ¿Tuvieron que visitar una fábrica real, digamos, para ver todo esto? Claro, luego hicimos una metalúrgica, que eso ya sabían mis profesores, que trabajo en una, igual que la carpintería. No me acuerdo el nombre. Bien, bueno, fábricas, digamos, y empresas, industrias de aquí de la ciudad tuvieron que visitar para ver el consumo, para ver las cuentas. Y de ahí, bueno, al papel, digamos. Claro. Una vez que visitaron eso, ya al papel para hacer las cuentas y decir, bueno, esto va acá, esto así. Exacto. Mientras tenía mis compañeros que calculaban las fábricas, yo con otro más hacíamos los planos de las mismas. ¿Le fue bien con el número de participantes? ¿Le faltó alguno más? ¿Le esforzó, por decirlo de alguna manera? No, a veces venían mis compañeros a ayudar y nos hacían comida o se daban el Tere. ¿Qué le pareció ese número de requisitos que les pidieron? A la gente de construcción me decían que los apretó un poco en el tiempo. ¿A ustedes les fue bien con eso? No, nosotros, por suerte, no nos complicamos con el tiempo. Lo que sí se nos complicó fue averiguar las fábricas, porque no queríamos hacer una fábrica que sea irreal. Entonces tuvimos que investigar mucho.